Al inicio del episodio veremos a Jay jugando un juego muy al estilo de RPG, él se queja de la duración y de no poder guardar, debemos recordar que esto sucedía con los títulos del NES, donde era imposible guardar los datos de partida, llevando al jugador a pasar muchas horas de juego frente al televisor, se nos mostrará la vida diaria de Jake, en donde veremos que es lo que regularmente hace con su tiempo libre, el cual consiste en visitar arcoiris, arreglar los desperfectos de Neptor, visitar al elefante guerrero psíquico y ancestral, el cual aún cuida de Maya, quien cayó en estado de coma desde el episodio de algo grande, también visita el mercado y pasa tiempo con su hijo, el cual parece ser demasiado vago como para salir, aparecen también las mismas criaturas que vimos al final del episodio de visitante, las cuales viven en la casa del árbol, como se vio al final del episodio Finn se las llevó, Jake y la muerte comparten una amistad, incluso sorprende ver que la muerte vague por el mundo de manera muy solitaria, la palabra que se ve detrás del violín tendría un significado muy al estilo de decir sonar, también veremos que esa misma palabra fue la que vimos en el episodio de lo que estaba perdido, entre las parejas que Jake considera perfectas para Finn se encuentra la princesa músculos, pero sorprende más el hecho de pensar en mi miau del futuro, incluso con esto se aclararía que es del sexo femenino. De nueva cuenta veremos al gato científico, el cual apareció en el episodio de mis dos personas favoritas, junto al tiburón que le crece la cabeza de nuevo cada vez que se la cortaban, pero aquí nos informan que él ya murió por vejez. Veremos a Jake cruzar por donde ellos acamparon junto a Susana salvaje. Finn se encuentra con la maga cazadora, la cual lo está usando para poder invocar a un espíritu del bosque, aunque al parecer Finn tiene otras intenciones, mientras le cuenta a Jake como fue que se conocieron. Finn nos revela que es más ágil para pelear cuando está desnudo, incluso veremos que él puede tocar muy bien la flauta, al parecer ha estado practicando mucho o simplemente fue su brazo hierba el que le gusta la música. Finn menciona que la relación entre ella y el espíritu del bosque es algo parecido a la de un estudiante y su aprendiz, pero parece ser que él mismo se engaña con eso. En el hogar de la maga cazadora se encuentra entre varios árboles, dentro podemos ver algunos objetos curiosos como unas botas viejas, algunos libros, una zona donde guarda animales cazados para después comerlos, un arroyo que usa como baño, una vieja consola la cual no pude reconocer bien pero tenía un gran parecido al Super Nintendo e incluso al Dreamcast. Al parecer la ropa que usa la maga cazadora en su mayoría es creada por magia, algo similar a la princesa flama, incluso sorprende ver que ella mientras duerme se convierte en un tronco, no sé si esto es por magia o los guionistas quisieron referirse a dormir como un tronco. El agua mágica que bebe Finn le daría el poder de ver las cosas desde otra perspectiva, por eso es que accede a una especie de dimensión o plano diferente. Aquí veremos a Jake muy parecido al episodio de Cadena Alimenticia, además de la aparición del espíritu del bosque, quien se parece mucho o más que nada bastante al Guerrero de los Sueños que vimos en el episodio de Quién Podría Ganar. Este sermonea a Finn y le dice por qué la maga cazadora no puede verlo, pero ya saben, a Finn le aburren los enigmas complicados, por eso solo está ahí para obtener el poder de no afectarse por la electricidad. Después de obtenerlo cazan al jabalí eléctrico, pero de trasfondo veremos una especie de toldos ko de vehículos militares. Además la maga cazadora nos demostrará sus poderes mágicos al convertirse en un árbol, además de poder viajar de forma más rápida a través de la tierra. Finn trata de hacer la invocación y falla, pero Jake les da la idea de tratar de hacerlo juntos, en sí esto mostraría que Finn sería el guía espiritual debido a su tazoyerba y la maga cazadora sería la razón de la invocación, es así como logran invocar al espíritu del bosque. Por vez primera veremos hablar de manera muy adulta a Finn, tanto así que dejó sin palabras a la maga cazadora, quien lo mandó a la friendzone de la mejor y más sutil manera posible. Incluso le regalo un beso. Comienza el chipeo. Sí, ¿qué? Como conclusión del episodio no creo que la maga cazadora vuelva a tener otra aparición tan importante dentro de la serie, solamente sería de trasfondo. Incluso no creo que volvamos a verla dentro de algunos episodios futuros. Superenlo amigos, esto solamente fue un beso. Sé que andamos pensando en quién saldrá ahora con Finn, pero por el momento esto solo fue puro chipeo para los fans.